El tiempo pasa y pasa y yo sigo así, queriéndote en mis brazos sin poder detener Y busco un salido pero no me emisí, ay que lejos de un lado el amor está de mí Y a Dios, yo no voy a saber que no estás, en mis labios mi amor y yo te quiero besar Y canto, y canto con tu voz que sí, pues puedo saber que no quieres a mí Mira, como estoy sufriendo, me quemo por dentro, por sentir tu amor, por sentir tu amor Mami, no me hagas eso, sabes que te quiero, con todo el corazón Te amo, te extraño, quiero verte un tonelé, el corazón de las manos y estar junto a ti Y yo veo no a la presencia y saber que no está aquí, oh baby, voy para picho y me echa en mí Y me doy tanto y saber que ya no es para mí, ser lindo, recacido, que conmigo compartir Y me doy tanto y saber que ya no es para mí, te extraño Mira, como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Es mi sueño Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Ay, amor Cómo me puede Estar sin ti Tú no me amas Mira, como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Tú sabes que te quiero Tú sabes que te quiero Con todo el corazón Mira, como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso